Seguimos en de una, ¿sí? Vamos a tapar. Seguimos en de una. Ustedes dirán, ¿qué hacen con dos cervezas? Una lata de jardinera, una tarro de mermelada y una cinta. Es mi cumpleaños. Listo cumpleaños. Se armó una hermosa fiesta. Qué hermosa. Creo que es todo lo que hay en mi heladera, incluso la cinta. Creo que está también ahí adentro. Acá me llegó todavía, me acaba de llegar un chupetín del blog anterior. Ah, muy bien. ¿Le gustó la actuación? Sí, muy bueno, muy bueno. Estuvo muy bien, muy bien. Me mantuve en silencio justamente para no... Para no interponerse. Porque usted también fue hombre de colectivo. Sí, sí, sí. Usted subió a repartir cosas en los colectivos también. No, yo... Bueno, me vendió una lapicera que no andaba. Bueno, qué reconoce. Vamos a seguir con tutoriales. Ustedes saben que somos un canal público burócrata. Allí vamos a llamar 16... 16. Columnista 16. 16, 17, 18. Ahí tiene 16, a ver si es ese. Sí, es el 16. Muy bien. Se lo vamos a clavar así. Mira, usted vino con... Muy bien, porque lo importante... ¿Y acá qué es? Que es cuchara. Obvio. Muy bien. Muy bien. Claudio Alonso pasó desapercibido, pero es el humor de la tarde. Podemos hacer humor en el micro. Dentro de 20 años lo van a valorar. Dos cucharas. La gente va a entender por qué. Julieta Heriarte, nuestra chica de tutoriales que tiene esta presentación. La vemos. Y baila Julieta Heriarte. Qué lindo... Miren cómo baila Julieta Heriarte. Me maquillo de este lado solo. Claro, mitad blanco, mitad negro. Quedaría muy bien. Perfecto. ¿Cómo está usted? Hoy le dolía la pierna. ¿Está mejor? Porque llegó a la oficina Julieta. Ustedes son nuestra familia. La gente que está del otro lado, no hay secretos acá. ¿Qué atuvo haciendo? Llegó Julieta Heriarte así, así con una gamba en la mano. Dice, perdón, pero yo estoy muerta, resfriada, engripada. Si me caigo ahí, lo van a tener que filmar. Puso la pierna arriba del escritorio. Sí. Y quedó ahí. Lo pueden ver en el Instagram de TV Universidad. En Instagram de TV Universidad están las imágenes. En las historias. ¿Qué le pasó? No sé. Estoy contracturada. ¿Está contracturada? No, me dijo, estoy contracturada. Le digo, bueno, le hice así con los hombros. No, ahí no, Alberto me dice, acá me duele. Así, porque ella me trata así cuando estamos fuera del aire. Sí, nos tratamos muy bien. Sí. ¿Qué trajo? ¿Por qué me trajo todo esto? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, viste que la otra vez nos pasó con el tema del vino. Sí. En las casas a veces escasean los destapadores. Sí, es cierto. En las casas de los chicos que vienen a estudiar. Sí, en la mía también. Bueno, usted ha venido a estudiar y se dio por vencida. No tengo abrilato. Sí. Y bueno, hay que destapar la birra. Sí, por ejemplo. La lata de jardinera. Claro. Y no hay abrilata. No hay abrilata. No hay destapador. No hay nada. ¿Cómo hacemos? Y esto, muchas veces la gente dice, me va a agarrar una ACV queriendo abrir una lata de esta, un frasco de... Tenés que tener unos buenos músculos. Un ACV. Unos buenos músculos hay que tener para abrir esto. Claro, para poder abrir esto. Y aparte es a la mañana, en ayunas, cuando uno lo quiere abrir. Yo no quiero abrir a las 7 de la mañana cuando me levanto, estoy haciendo así. Imposible. Imposible. Bueno, vamos a ver de estos tutoriales, cómo abrir estas cosas de acá. Por ejemplo, para que ustedes vean, señora y señor, esto, ¿con qué se abre? Con una cinta. Con una cinta. Ustedes dirán, ¿cómo lo decís? No, estamos, Merton, no somos. Esto se abre con una cinta y la vamos a aplicar ahora. Parecemos, pero no. Parecía muy gasta, pero no. Esto que ven acá, ¿me ve esto? Te lo veo, te lo tengo. Bueno, esto, espera que se lo muestro acá. Esto que le estoy mostrando, ¿sabe con qué se abre? Con esta, mire. Así la vamos a abrir. Cuchara. No puede ser. Se la voy a abrir en la cara. Usted va a decir, es verdad, se abría. Se abría. ¿Y esto, sabe con qué lo abrimos? Magui, traiga el cinturón, por favor. Con los dientes. La hemos, mire, la hemos tenido que, ya ha tenido que desnudar, Magui, porque tiene una toalla. No, no, ¿por cómo? Tiene un toallón puesto porque nos dio su cinturón. A ver si da el tamaño de eso. Pobre, comprémosle otro, mirá. Pobre, pobre, Magui, mire cómo está. No le alcanza ni para un cinto. Se va a subir con el chico del colectivo. Bueno, chicos, chicos. ¿Pasta de buba? ¿Para qué lo usó? ¿Para qué lo usó, no? Para trabajar. No, pregunte. Se va a subir con el muchacho del colectivo. Vemos entonces el primer tutorial. Vamos a ver. Y acá lo vamos a comprobar si abre o no. Vemos. Pasito a pasito. Para este experimento, te damos un frasco que esté muy cerrado. Porque vamos a ayudarnos de la cinta adhesiva o cinta multibusos para abrir este frasco. Otro más. Entonces. Tomamos nuestro frasco. Sabemos que nuestro frasco se abre en esta dirección. Por lo que colocaremos nuestra cinta justo en el borde. Les voy a mostrar. Un quinto o un cuarto de vuelta. Y luego. Acá lo podemos pegar para que no se nos pegue a los dedos la cinta. Después, ahora probamos. Y lo probé a fuego. Acá. Y lo podemos abrir con nuestra mágica cinturón. Y no. Póngame el cinturón este acá. Entonces. Cortamos. Tres pedazos de cinta cortó el muchacho, más o menos. Sí. Con la prolijidad que nos caracteriza. Lo vamos poniendo acá. Una. Sí, claro. Tenía una cinta. Para hacer este tutorial se necesitan tres pedazos de cinta. Sí. Muchas gracias. Cortó los tres pedazos de cinta. Podrás abrir una tapa de esas difíciles de abrir. Bien. Y ahora. La enrolló acá. ¿Dónde lo tenemos? Acá. La enrolló de este lado. Yo le tengo el frasco. Usted tenga el frasco ahí. Pero eso se puede abrir con la mano, Claudio. Y ahora. A ver. Este pedazo que sobró. Me voy a romper los meñizcos. Tirando. Voy a caer. Guarda. Apretamos bien. Tenga, ¿eh? Una. Va. Dos. Tres. ¡Vamos! Funciona. Funciona el primero. No van a perder, hijo, después de no. Cuando no funciona, sí. Ahora que funcionó. No grite así que me van a matar. Denos el mérito, por favor. El primero funcionó. Muy bien. Y vamos a hacerle probar la mermelada. Pero eso era muy fácil, Claudio. Pero eso yo lo abro con la mano. Para que vean que es real, la va a probar Lucas. A ver. ¿Se lo abro en la boca? Va a probar la mermelada de ciruela, Lucas. ¿Permita? Toda, toda, toda. Porque me queda. Tiene gusto de cerrada o no. Estaba cerrada. Estaba cerrada. Esto no fue adulterado previamente, ¿eh? No, no. Muy bien. Primer tutorial que funciona. La primera cosa que hicimos es que funciona. Por fin funciona uno. No soy la cheta. Todavía estoy desde hace un par de semanas intentando abrir un vino con un chateador. No se puede. Sigue intentando, señor Teo. Vamos a ver el siguiente tutorial a ver si funciona o no funciona. ¡Suscríbete al canal! Acá estamos viendo. Usted quería traducir, Jolete y Arte, ¿no? ¿Qué era lo que decía? Dice que esa cuchara se la compré en el chino. Ah, mirá. ¿No sabía que estaba diciendo eso? Sí, sí. Y ahí miren cómo le da. Y ahí lo empezó a dar así y le abrió. Miren, una vez que ya le hiciste el primer agujero. Y ya está, después es fácil. Se abre solo. Keep going. Miren usted. Keep going, dice. Keep going, que quiere decir estoy abriendo una lata. Exacto. Ahí está. Ahí la abrió. Muy bien. Ahora me voy a hacer una tarta de choclo. Le toca a usted. Iriarte. Tiene que abrirlo como dice el muchacho. Yo ya la abrí. Voy a hacer una denuncia porque me das la lata cuando yo tengo los problemas de zurdo, diestro. Ah, usted es zurda. No me rompan la cucha. No, lo voy a intentar. Va a intentar Julieta Iriarte. Venga, póngase acá. Y con la zurda. Viene acá. Julieta Iriarte tiene el problemita físico de que es zurda. Sí. No es el único. La discapacidad de que es zurda. Así que tiene que hacer con mucha fuerza. Fuerza Julieta. No, creo que lo tiene que agarrar más de abajo. La difícil tarea de abrir una lata con una cuchara. Sí, métale ahí. La lata está sucia. No importa eso. Se patina. No agrega nada. Acá la vemos Julieta Iriarte intentando. Con una cuchara intentamos abrir una lata y no nos va a salir. Es la aventura del hombre parece. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Podemos venir más cerca? ¿Podemos hacerlo? En vivo en TMU. Siga, siga, siga que esto está por suceder acá. Se está abriendo, mirá. Se está abriendo. Esto está pasando en la televisión argentina. Empieza a abrirse. Señoras y señores, ¿eh? Atención. Atención porque se puede. Sí, se puede. Bueno, bueno. Ahora hace falta eso. Corre el teléfono. Me va a llenar todo de jardinera. Guarda. Guarda que van a saltar a la reveja para todos lados. Vamos, que Julieta Iriarte está. Se puede, se puede, se puede. ¿De a poco abriendo la lata con una cuchara? A ver, muéstrame a cámara cómo viene. Eso. Miren, más arriba, más arriba. ¿Ahí? Ahí está. Casi lo tenemos, ¿eh? Casi lo tenemos. Esperen, esperen, no. Todavía no se festeja. Usted siga, usted siga. Vamos, vamos. Tenemos que ir a la lata. Vamos, 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 vamos. Esto sí. Por un viaje a Bariloche. No, bueno, no sé si... Julieta y sus amigos quieren estar... No, no es un viaje a Bariloche. Ay, que me emociono, che. No me van a ilusionar. Esperen, deme un vaso. ¿Puede ser un vaso? Ahí. Ahora voy a intentar con la derecha. Para así le sacamos el agüita que tiene. Esto está prácticamente más bueno. No, no tiene que chupar el agüita. La tiene que tirar. Pasito a pasito. Vamos a sacarle... Ahí. Casi lo tiene Julieta y Rerte, ¿eh? Esperen, mirá. Ella le puede mocar. Parece una boludez, pero no lo es. Vamos a sacarle el agüita que tiene. Esto es televisión. Le saca el agüita. Acá, bueno, ¿no? Relate todo. Acá estamos. Mire, esto es para que vean que ya está saliendo. Y acá yo creo que si le damos así... ¿La podemos abrir? Ahí va, usted tiene más fuerza. Pero ahí ya la está abriendo... Ahí está. La estoy abriendo yo, ¿eh? Prácticamente esto es todo para vos, ¿no? Sigue. No, yo hice el trabajo más duro. Diego, Diego, Diego. Genio. ¿Se puede? Sí. 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 ¿Se puede que donde es? Se abre. Sí. Yo creo que hasta acá. Julieta lo hacía mejor. Claudio metió mano. Y nadie le envidió. Vamos que se puede, vamos. ¿Vale una abrelata? A las cinco viene. Ahí está. Vamos, vamos. Sí, ya está casi. Yo lo cuento como abierto eso, ¿eh? Ahí va. Espere que sacamos uno. Y las vuelve locas. Y puede morir la abata. Sí, sí. Se abrió. Se abrió. Muy bien. Funcionó. Viva Juan Carlos Peral. Muy bien. Funcionó. Muy bien. Dos de tres. Por segunda vez. Hay que tenerle paciencia. Maggie va a comer la jardinera. ¿Le gusta la jardinera, Maggie? ¿No le gusta la jardinera? Se la va a tener que comer Dieguito, entonces. Dieguito. ¿Podemos poncharle a Diego acá? Por favor. Va a probar la jardinera Diego. Adentro. Muy bien. La cerveza sí, Maggie, ¿no? ¿Se le hizo así? Claro. Muy bien. Segundo tutorial que funciona. Hoy creo que estamos. Hoy estamos iluminados. Hoy estamos, pero como queremos. Sí. Muy bien. ¿Vamos al tópico? Venga, trégame esta cerveza acá. Está para acá. Vamos a ir a un tópico. Atención, eh. Y en un rato, después del tópico, vamos a abrir estas botellas de cerveza con un cinturón. ¿Cómo? ¿Hacías cinturonazo? No. No. Se va a abrir de otra manera. O sea, ¿qué harías si viajaras al futuro, el tópico? Y esto dice la gente. Si viajara al futuro, conseguiría la máquina para viajar al pasado. Si viajara al futuro, podría ser capaz de ver a ver qué termino siendo. Y si soy capaz de terminar de cumplir la meta. Si viajara al futuro y vería cómo sería mi vida. Si viajara al futuro, conocería a mis nietos. Si viajara al futuro, no me gustaría viajar al futuro. Si viajara al futuro, me gustaría ver una sociedad mucho mejor que ahora. Si viajara al futuro, no, me gustaría robar algo y traerlo a este tiempo. Muy bien. Ahí veíamos a Belloni, ¿sí? Que creo que es un virus de computadora, Belloni. Aparece en todos lados. Te salta la ventana de Windows, Belloni. No puede ser que esté en todos lados. No puede ser. Pero decíamos, vamos a ver en pequeñas cosas. ¿Cómo hice este cajón? Y aparece Belloni atrás, cubriendo el cajón. En todos lados aparece Belloni. Es una cosa... Bueno... ¿Usted qué haría, Claudio? ¿Cómo? ¿Usted qué haría si viajara al futuro? Lo volvería a conocer a Belloni. Ay, qué lindo que es Pedro. Vamos a abrir una cerveza con un cinturón. Si yo le digo eso, ¿cómo la abriría usted? Y no sé, la verdad no, ni idea. Y encima no soy de las personas que abren con los dientes, ¿viste? Que hay gente que... No, a mí no hay que hacer eso. Es que tiene que ser roto. No, es peligroso, sí. O sea, después tengo que ir al dentista, si no. Hay gente que la abre con el encendedor también. Hay gente que la abre con el encendedor. Es así. Yo lo haría... Podríamos probar con la cinta, pero no. Vamos a ver el tutorial. Cómo dice internet que se puede abrir una botella de cerveza con un cinturón. A ver. ¡Organral en el net! Pero ahora vamos a ver una muy fácil de hacer, para la cual simplemente necesitamos un cinturón. Cogemos la hebilla, la colocamos así, sobre la chapa y deslizamos uno de sus bordes por debajo de los dientes. Ahora simplemente hacemos un poco de palanca. Ahora simplemente hacemos un poco de palanca y ya está. Muy bien, acá estamos. Este es mucho más fácil, me parece. Belloni consiguió cinturón. Julieta Iriarte tiene cinturón. Entonces. ¿A quién le sacó el cinturón, Belloni? No averiguamos. No importa, no nos metamos en esas cosas. Yo no uso. ¿Usted no usa cinturón? Alguien se le tuve que haber sacado. Y con la mano. Bueno, vamos a ver cuál de los dos. Pero a ver, como parece muy fácil, vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a marear y tienen que venir a abrir la botella. ¿Le parece bien, señor TVU? Sí, vamos a marear. Espere que ponemos música de marear, gente. Vamos a... Es raro esto que vamos a hacer, Claudio. Vamos a marear como si fuera... Sí, tienen que correr. Uno, dos y tres. Vamos, giren, 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 giren. Sigan, 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 sigan. ¡Abra la botella! ¡Abra la botella! Ahora sí, con el cinturón. A ver quién lo abre primero. Pedro Belloni, Julián Iriarte. No puede. Se le dificulta a Belloni. Casi rompe el cinturón. Julieta tiene las balas difíciles. Le cuesta el tema de la zurda y la derecha. Belloni se le gusta. Julieta te gusta. Belloni no puede. Parecía mucho más fácil el video. Tiene que agarrar bien con la hebilla y destapar la botella. Y después la beberemos todos. No puede ser. A ver, esto es... Uno peor que otro, Claudio. Parte de la inutilidad humana son ustedes. Pero por favor, a ver. Pero no puedo. No, hija, porque esto va al revés. Ah, pero mirá. Claro, claro. Claro, sí, lo que va a ser. Súdelo a Belloni también. Pero usted siempre tiene problemas con crepes muy grandes, Belloni. No, claro. No puedo tener siempre la misma discusión. El de Belloni es muy grande, ¿verdad? No, yo tampoco puedo. A ver, pruebe con este. Vamos a probar con este. A ver. ¿Se puede? Dime plano ahí. No se tope ahí. Qué difícil. Está difícil. Probe al revés. Para que sea mucho más simple. ¿Qué hace? Pudieron abrir una lata con una cuchara. Ahí hace más tope. Pero no pueden destapar la cerveza. Podemos decir... No, no sirve. A ver, a ver, a ver. Yo escuché un... Se tiró arriba, Belloni. Cálmese, Belloni. ¿Pero qué hace? Pero eso es otro tutorial de Belloni. ¿Qué hace? No, 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 bueno, bueno, bueno. Es que claro, hay otras técnicas muchísimo más simples que con el cinturón. Muchísimas más simples. Ahora, avidece. Miren lo que es este chaco. Desesperado con una cerveza Belloni. Pero no le dan de tomar a este chico. Este, este de abrirlo con una cosita no funciona. No funciona. Pero con el encendedor sí. Con el encendedor no podemos abrir un vino, pero sí la vino. No podemos abrir la cerveza. Belloni, ensució todo. Vaya a buscar un trapo inmediatamente, Belloni. Vaya a buscar un trapo. Bueno, no funcionó. No. No funcionó. El que pensamos que era más fácil no funcionó. No, no funcionó. Mire, miren, Diego, mire lo que es esto. ¿Cómo se ve acá? Mira cómo ha llenado todo de cerveza. Belloni. La mesa. Ahora hay otros programas. Belloni quedó un cinturón tirado. Este es su departamento, Belloni. Cerveza en el piso y cinturón estirado. Por el amor de Dios. Bueno, muchas gracias, Julieta Iriarte. Bueno, dos de tres, bien. Dos de tres, bien, bien. Yo pensé que este era el más... Sí. Al que le teníamos más fe. Al que le teníamos más fe. Pensé que iba a salir más rápido. Bueno, dos de tres es muy bueno. Muy bueno para lo que venía haciendo. Veníamos fracasando en todo. Bueno, dos de tres es muchísimo. Es un gran exilio. Muchas gracias, Julieta. A usted, señor. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro unos días, ¿no? Porque usted se va a ir a una granja de rehabilitación. Sí, tengo que, bueno, hacer unos trámites. Muy bien. En exilio se llama eso, ¿eh? Sí. Lo decimos nosotros. Después me buscan. Extradición creo que se le dice en el lenguaje de la justicia. Traigan la cerveza para el control. Ahí va la cerveza. ¿Usted vio, señor Tebu, lo que hizo Belloni? Es un borracho, pobrecito. Es un chico joven que está intentando ser mejor. Perdida. Día a día y que no lo está logrando. Juventud perdida, la verdad. Están con Instagram. ¿La ha pasado bien, señor Tebu? Imposible pasarla mal al lado suyo, Claudio. Lo quiero tanto. La hemos pasado tan lindo. Magui la pasó bien. Bien. Muy bien. Magui la pasó muy bien. Muchas gracias a todos. A Luca, a Charlie, a Dieguito que está acá, a toda la gente que está en el control. Muchas gracias por todo. Ustedes ya saben que si este programa les gustó, lo recomiendan. Si no, recomiendan igual que Totaz en Sarta. Otro. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. No, 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 estamos sin la V.